Música Bueno mis amigas y aquí Creaciones Sol Yemar debutando a través de las pantallas de Monagas Visión con nuestro programa Eviso Ideas Creativas trayéndole, bueno, lazos espectaculares esta vez vamos a trabajar la técnica de filigrana vamos a hacer una toma allí ese mismo que vamos a estar elaborando para realizarlo vamos a comentarles acerca de la lista de materiales necesitarás flor filigrana necesitarás una cinta número 2 de 32 centímetros de largo cinta número 2 de 48 centímetros de largo una cinta número 2 de 64 centímetros de largo aguja e hilo, tijera, cinta métrica, imagen con epopsi, una chapa y encendedor ahí tenemos entonces la lista de materiales ok, explícame cómo es eso que son las mismas cintas pero en distintas medidas que es lo que vamos a hacer allí la cinta número 1 de 32 centímetros la vamos a cortar 8 tiritas vamos a obtener 8 tiritas de 4 centímetros la segunda tira de 48 vamos a obtener de allí 8 tiritas de 6 centímetros cada una y de la tira de 64 centímetros vamos a cortar 8 tiras de 8 centímetros cada una entonces iniciamos el procedimiento del hasta flor de la siguiente manera vamos a unir las tres primeras cintas de esta forma de menor a mayor tamaño y empezamos a unirlas por la mitad las tres tiras lo obtenemos aquí entonces en cada extremo la unir en cada extremo de la cinta obtenemos el primer pétalo unimos las tres cintas de los diferentes tamaños la ensaltamos con el ídolo en ese extremo y vamos obteniendo otro miren que lindo que fácil vamos obteniendo el segundo pétalo esta es una flor de 8 pétalos perfecto bueno información por ahí importante la profesora Sol María estará acompañándonos junto a un grupo de selectas manualistas en lo que será la jornada de cierre de año de demostraciones gratuitas que se llevará a cabo en el colegio de médico de 8 y 30 de la mañana a 2 de la tarde si quieres saber la fecha exacta de este espectacular cierre que vamos a tener como regalo a todos ustedes y también a beneficio de la profesora la profesora Yari Marangulo y la profesora Norma Duarte puedes comunicarte a nuestro teléfono al 0426 413 8511 la profesora Sol estará haciendo demostraciones gratuitas podrás también adquirir piezas de las que ella vende y por supuesto la venta de guías que tenemos por acá vamos a ver si nos hacen una toma por acá fíjense por acá cursos, diseños, lazos aquí lo tenemos todo fíjense los cursos que ella ofrece que son los distintos tipos de cintillos y niveles que más pene por aquí manual paso a paso de trenzado de tres cintas o sea todas las guías las vas a tener allí en esa jornada de demostración gratuita fíjense este este es el Arlequín este es el de ocho cintas el de seis cintas el de seis cintas bueno imagínense bellísimo este sí es el de el de ocho cintas aquí tenemos todo lo que ella estará ofreciendo manual paso a paso de la flor arruchada de la filigrana fíjense este de los pompones ella está muy bien organizada no me canso de decirlo de verdad aquí tenemos toda la muestra de lo que ella ofrecerá en este cierre de año para ofrecérselo a todas ustedes pues como regalo por esa receptividad que hemos tenido a lo largo de todo este año 2012 así es entonces ya era repetitivo ¿verdad? sí, es un mismo procedimiento para cada una de las tiritas obtenemos entonces aquí nuestra flor filigrana vamos a realizar lo que hicimos en la flor anterior ok, vamos a dejarlo ahí vámonos a un pequeñito corte comercial sol, vámonos a una pequeñita pausa y al regreso mucho más de este programa especial de lazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!